Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a la nueva temporada electroaniversario Vamos a ver en este vídeo muchas, muchas cosas, pero antes de comenzar os voy a aclarar varias dudas que me estáis preguntando en los comentarios Lo primero, mañana tendremos los cambios de balance, habrá un mantenimiento y se implementarán mañana día 5 También, ¿dónde se puede conseguir este banner? Muchos me lo estáis preguntando y la respuesta es que aún no lo sé Nos han comunicado a los creadores de contenido que dentro de poquito nos dirán cómo Esperemos que haya una sorpresita con los creadores de contenido, os lo dejo ahí Vamos a ver el nuevo desafío, vamos a ver todas las ofertas de la tienda y evidentemente jugar el desafío para ver cómo está la Tesla evolucionada Si te gusta el vídeo, pues como siempre suscríbete, dale like y comparte Vamos a comenzar Lo primero que vamos a ver son los regalos del evento comunitario Que Clash Royale nos ha dicho que amplía el tiempo para que estén en la tienda, de 24 horas a 48 horas Ya tenemos hasta conseguido hasta la fiebre del oro Con lo cual yo creo que mañana ya tendremos disponible el nuevo emote Así que chicos, no dejéis de entrar por lo menos una vez cada dos días Porque si no, perderéis los premios Más, deciros chicos que mi amigo Arturo, vale, vamos a buscarle por aquí Los amigos, vamos a buscarle por aquí, vale, me ha regalado otra vez el Pass Royal Diamante Y no solo eso, para los que no lo sepan, pues que sepáis que es patrocinador de pases de mi canal Es el que da muchos de los pases que yo sorteo en mis directos Pues bien chicos, no solo eso, sino que no se ha puesto en el clan, no se ha puesto directamente Querido Sergio, me he portado muy bien En este inicio de año, jajaja Bien, saludos a toda la banda de Clash Royale, vale, y del canal Y que se preparen para muy pronto, no muy lejano Organizaré algo contigo en esta nueva temporada que viene Así que dejen sus likes y compartan más los premios Bien chicos, se vendrá algo y evidentemente estará el patrocinando Pass Royal Vamos a recoger gracias a él, pues el pase, vale Y evidentemente tenemos aquí acumulado lo del pase anterior Ya os dije que se puede guardar Yo lo he guardado absolutamente todo, incluso las fichas para no gastarlas Porque no tenían que gastarlas Y todo, vale, todo absolutamente, los comodines, las llaves, todo lo podéis guardar Lo recogeré después porque evidentemente, pues ahora se haría muy largo el vídeo Vale, vamos a recoger el pase, nos vamos a la tienda Vamos aquí y damos a reclamar Como veis me lo ha regalado chicos Vamos a reclamar y ya tenemos el pase, vale, ahí está Bien, y podremos recoger la evolución que por cierto, en qué casilla está La vamos a evolucionar ya, aquí la tenemos Y vamos a reclamar los fragmentos para tener ya directamente la torre Tesla evolucionada Muchas gracias Arturo, muchas muchas gracias Bien, vamos a ver qué más hay en la tienda Porque evidentemente, vamos a ver qué nos han puesto hoy por aquí A ver qué ofertas Mirar esta oferta súper, todo eléctrico, vale Especial de el octro aniversario Por 15 Madre mía, bueno, a mí no me sirve para nada Porque yo tengo todas las cartas Max Pero a alguien que posiblemente De arenas bajas Pues sí le podría subir Servir por 15 de valor Pues ya sabéis chicos Si vais a comprar cualquier cosa Pues código Sergio1722, vale Aquí lo hay que poner Sergio1722, vale Ahí esperita, ahí 1722 Lo ponemos y ahí lo tenemos, vale Muchas gracias porque para vosotros es totalmente gratis Vale, a ver qué más hay por aquí Estos emotitos, vale A ver si hay por aquí algo Deciros que hoy tendréis vídeos de noticias Muy importante, no os lo perdáis Además de este vídeo Habrá otro con noticias Ahora nos vamos al desafío de elección de la Tesla Que os voy a decir Que ya lo he estado probando Y normalmente tus rivales Si le toca escogerla Te la dan Así que chicos Cuando yo la he escogido Es sólido perder Con lo cual Creo que no es una de las mejores evoluciones La gente ni la quiere Porque te la da Yo creo que está al nivel de la Valkiria Es una evolución Que no la puedes tirar Porque sí Para ciclar La tienes que tirar Cuando lo necesitas Y evidentemente No es de las mejores evoluciones Vamos a probarlo Si me toca escogerla La voy a escoger Para que lo podáis ver Y vamos a ver Mi rival Qué hace Si le toca escogerla a él Vamos a escogerla Pero ya os digo Que vamos Es muy Yo creo que Muy posible Que perdamos Vale Vamos a escoger esto Tiene el trío Tiene la evolución del caballero Vamos a ver Vamos a ver Ya os avanzo Que la Tesla No me gusta Nada Absolutamente Chicos No me gusta Nada No me gusta No está muy fuerte Evidentemente En mazos de ciclado Chicos De por ejemplo O Ballesta Pues sí Va a estar fuerte Vale Pero En cualquier mazo No vale No se va a poder usar En cualquier mazo Vale Tiramos desde atrás Los esmirrillos Vale Para poder tirar Aquí nuestro Minerito Y poder hacer Bien de daño Vale Ahí lo tenemos Vale Vamos a tirar Nuestro paquete Encima de esas pillas Que son muy traviesas Vale Ahí va el paquete Y Nuestros duendecillos Pues hacer daño A su torre Vale No se como Eh Buf Meter Vale Tiene el trío Vamos a meter aquí La tesla Para matar a ese trío Necesito el paquete Vale Necesito el paquete Porque Voy a intentar Reventar Eso desde ahí Vale Aquí esto Y el paquete Cayendo encima De esa wey Para reventarla Muy bien Metemos aquí esto También Ahora mismo Él tiene el príncipe Que es un problema Para mí Ahí está Cosa que Vamos a defender Con los porquitos Porque no puedo Hacer otra cosa Vale Tenemos que intentar Ahí Que Eh Pues Bueno No, no, no No he conseguido defender Con lo cual el príncipe Me está haciendo mucho daño Pero bueno Tenemos que guardarnos La pandilla Para Eh El príncipe Porque si no nos va a reventar Tiremos esto por aquí Vale Para defender Todo bien Y aquí Nuestro Minero Vamos a intentar Tanquear a esos esbirros A ver si lo hacemos bien Vale Genial A ver si conseguimos Que esos esbirrillos Lleguen Y hagan algo de daño Bien Por lo menos han pegado una vez Y eso lo vamos a matar Con el paquete Vale El paquete va a caer ahí encima Ya veis que no podemos tirar La tesla cuando nos da la gana Vale No la podemos tirar Cuando queremos Es lo que ocurre Tiramos esto Tiramos esto por aquí Vale Genial Y vamos a intentar Tirar la tesla Por aquí Para defender El lado derecho Y tener El paquete Para la próxima El próximo lado Vale Vale Ahí lo tenemos Genial Matamos a ese príncipe Aquí tenemos esto Esto pues por aquí Y también esto Y el paquete Para matar Todo lo de ese lado Vale Ahí está Y por aquí También metemos La pandilla Y junto A los duendecillos Para matar A eso Vale Bueno Vamos a meter Aquí esto Si ganamos esta partida Tío Va a ser Algo épico Vale Vamos a intentar Tirar esto Genial A ver si conseguimos Que esos Esos Cerditos Hagan mucho daño Que parece que sí Porque Si puedo ciclar Otros Vale Si puedo ciclar Otros duendecillos Vamos a tirar El paquete Ahí para que caiga Todo eso encima Vale Matamos a ese trío No sé por qué Ha hecho eso Porque evidentemente El trío va a morir Y voy a ciclar Los puerquitos Y creo que Ya hemos ganado Vale Yo creo que Los puerquitos Van a llegar Y ya Así ganaríamos La partida A ver si pegan Un par de veces Y ganamos Madre mía Esta partida Que difícil Como veis No hemos hecho Absolutamente Nada Con la Tesla Chicos Si él llega a tener Cualquier otra evolución La lanzafuegos Las arqueras Los reclutas Nos habría Reventado Vamos a jugar otra Para que lo veáis A ver si Nuestro rival Le toca escogerlo a él Bueno La voy a escoger otra vez La voy a escoger Otra vez Para que veáis Madre mía Madre mía Yo quería que Intentara escogerlo A ver si nuestro rival Nos lo daba Pero bueno No ha sido posible Vamos a cogernos La excavadora Que creo que es Muy buena Y a partir de mañana Con los cambios de balance Será mejor Con lo cual Se vienen mazos De excavadora Esta temporada Vale Vamos allá Vamos a ver Qué tal Si ahora podemos Sacarla un poquito Más de partido Pero ya os avanzo Chicos No 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 Me gusta Absolutamente Nada Tiramos esto Por ahí A ver si Le hacemos Bueno Madre mía Qué buena carta Tiene para poder Defenderme Vale Vamos a intentar Activarnos Torre del Rey Vale Ahí está Tiramos esto Por aquí Para intentar Distraer ese Wey Vale Genial Y tiramos Esto Que con esto Creo que no lo va a poder Defender Tenemos los Bárbaros Vale Para defender Su Su gigante Vale Que es lo que yo voy a intentar hacer Defender su gigante Con mis bárbaros Esa fénix No me importa Porque Se va a avanzar Vale Vamos a tirar esto Por aquí Vamos a intentar matar A esa lanzafuegos Lo antes posible Ahí está Y que los bárbaros Pues queden vivos A ver si esa fénix Muere Y A ver la tesla Wey A ver A ver A ver A ver ¡Tai! ¡Oy! Madre mía Madre mía Madre mía Que no ha hecho nada Porque evidentemente Nos tira la torre Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido No hemos podido hacer más ¿Vale? Bueno Vamos a cargarnos de elixir Pero evidentemente Él tiene El príncipe oscuro Para defenderlo bien Vamos a meter eso por ahí Y nosotros Nuestros bárbaros ¿Vale? Vamos a intentar tirar los bárbaros Para defender Ese gigante Tiene dos gigantes Chicos Madre mía Con dos gigantes Voy a intentar defender De una forma Barata ¿Vale? Voy a intentar defender De una forma barata Eso Voy a intentar matar Su lanzafuegos De otra forma barata También Ahí está Con eso Y si pudiese Que no me tire La torre Digo la torre La... A eso Bien No me la tira No me la tira Con lo cual Puede ser Una muy buena opción Esperar a ver Si él tira algo Y meter la excavadora Para meter el rayo ¿Vale? Vamos a intentar Meter el rayo Porque evidentemente Tenemos que tirar La torre Si o si Vale Genial Genial Vamos a tirar La torre Tesla Ahí la tenemos Tiramos la torre Él no la ha tirado Con lo cual Wey No sé Que estás pensando Pero tú tienes Que tirar la torre Así que Bueno La va a tirar ahora Pero bueno No pasa nada Porque Bueno Tiramos esto Y no me la tira No me la va a tirar Vamos a tirar La otra torre Tesla Y a ver si Lo hace La para ahí Vale Tiramos otra estructura Aquí Ahí está Metemos esto Por aquí La consigue tirar Vale Pero le ha costado Un triunfo Poder tirar Esa torre Tesla Vale Bueno Vamos a intentar Matar esa lanza Fuegos Vale Vamos a intentar Matar esa lanza Fuegos Con esto Vale Y matar a ese Príncipe también A ver si la matamos Vamos a meter Nuestra monta Carneros Que es lo que Yo creo que Deberíamos De hacer Para poder Reventar Todo Vale Y meter un rayito Vale Eh no Me lo mata con eso No 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 Se ha confiado Vamos a meter ahí Un rayaco Vamos a ver Pero no No ha sido posible Tiramos aquí La torre Tesla Vale Vamos a intentar Meter Incluso Nuestra monta Ahora Perdemos Perdemos Como veis Es muy difícil Ganar con la Tesla Chicos Es muchísimo Mejor La evolución De la lanza Fuegos Muchísimo Muchísimo Mejor Así que chicos Decidme Vuestra opinión Mi opinión Es que La torre Tesla Deja mucho Que desear Chicos No se vosotros Pero a mi no me gusta No 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 Se va a poder usar En mazos de ballesta Y poco más Y ciclados de montapuerco Y esas cositas Pero no es Una gran evolución Ponerme la palabra Por ejemplo Tesla Para yo saber Que habéis visto el vídeo Completo hasta el final Y nada más Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo 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 Vídeo